Llegó el día y voy a probarle un pico el beso a Tati, que está por allá y no van a hacer las uñas, así que vamos a ver. ¿Qué te pasa el diotazo, Fer? ¿Te cojiste? No mames. Vente, ya, vente, vente, ya no me la puse. No, ya te fallaste, Fer.